miren qué bonito el vecindario donde nos estamos quedando y ese es el airbnb y esta es la entrada al patio, no al patio sino la entrada a la parte de atrás de la casa aquí está la entrada del airbnb, es un pótano porque llamamos basement y miren qué bonita, está de incómodo para una noche en mi Alara Falls que hay un espejo, no me voy a ver qué tal bolsa de basura, el reciclaje que es muy común, tenemos una neverita, un kettle, vasos, cafetera de este lado, microondas está muy chévere, todo lo que se necesita por aquí, una de las habitaciones, con dos habitaciones esto salió en aproximadamente 400 dólares miren, no es malo parqueo, 20 dólares, hasta las 3 de la mañana ¿no? 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 Mucha gente en la parte central de Niagara Falls Entonces se llamaría así la parte central Y está muy lindo en verdad Hay muchos restaurantes, muchas cositas que hacer Vamos a ver qué nosotros hacemos Y el parqueo, 20 dólares el día Hay parqueos a 30 también Entonces es mejor venir y hacer varias actividades Entonces ahí es el borde de Canadá Y allí es de los Estados Unidos Pero el Estados Unidos es azul Y Canadá roja Vamos a ver si podemos entrar ahora Compramos las entradas online Simplemente escaneamos el código en la entrada Y las compramos Está como que va a llover Porque este fin de semana es lluvioso Tanto aquí en Niagara como en Toronto Y en Sudbury, también Este es un ascensor ¿Qué? Sale en casa 15 minutos Thank you Thank you Thank you Su ponchoecito Para no mojarse Ustedes conocen la verdad acerca de Dios Porque Él se las ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo Ustedes pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno y su naturaleza divina No sé si Boston Pizza es canadiense o americano Pero vamos a entrar a Boston Pizza Para cenar, tengo hambre Qué chulería Están estos carts Acá La pinta está super nice El Skywheel Me quiero montar ahí Está demasiado bello Están estos cartas de las mujeres No sé si es que no es tan linda La pinta está bien No sé si está con el robo El Ch Chest El Chatur Decidimos hacer el Con Pass en Clipton Hill que incluye las 6 atracciones. Vamos a hacer el Dinosaur Adventure Bowl. Entonces tienes acá el Con Pass con las 6 atracciones y uno escanea esta tarjeta con el Code cuando uno entra. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve. 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 No estamos asustados. No le tenemos miedo a la aventura. No. ¿El tímido de la altura? No. ¿Figura? No. Mira lo alto que está ahí. ¿Te acuerdas del Volcán Gigante? Mira qué chiquito es. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay qué chulo saben los dinosaurios. ¿Ven? Mirayan a увидеть uno de los dinosaurios. Yo lo he dejo macho. Tenemos 10. ¿Ele vs rí gjordas a tomar las indas? Mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.